Ahí sale la inspectoría. Dale, ve. Allá, te vas. ¿Ya? Dale, ve. Buenos días, mi nombre es Carmen Nuno, número de cédula 10 604 030. Nos encontramos aquí en este momento, como verán en la inspectoría de trabajo número 8, para desclamar nuestros derechos. Nosotros fuimos despedidos injustificadamente. Creemos que fue de la peor manera posible el 28 de febrero del 2021. Ya a eso de dos años, cuatro meses, estamos en esta lucha, que para nosotros no ha sido fácil. Hemos hecho todos los posibles, habidos y por haber, hemos ido a diferentes instancias y nada que nos da respuesta. Por favor, el llamado es al ministro Francisco Torrealba, a Tarek William Zahar, fiscal, al ministro Tellezé. Por favor, que se haga presente y muy especialmente a nuestro presidente de la República, nuestro presidente obrero. Aquí está la clase obrera presente reclamando nuestro derecho, por favor. Somos 54 trabajadores, ya hemos hecho las gestiones reglamentarias por ley y ya solamente nos espera que nos den respuesta, por favor. Nosotros también hemos estado siempre presentes en este proceso. Hemos estado pendientes y cumpliendo con nuestro presidente. Así que, por favor, presidente, queremos que se haga presente y nos dé una respuesta satisfactoria presente. Aquí estamos, lo necesitamos ahora más que nunca y seguimos en este proceso. Adelante, incondicionalmente, le presentamos nuestro apoyo. Pero queremos respuesta satisfactoria para toda esta familia que lo necesitamos ahora. Y estamos siempre presentes, 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 así que, gracias por decirle.